Buenos días compañeros y compañeras y profesoras, hoy les vengo a presentar mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida es el plan personal que tengo para alcanzar mis metas y objetivos a lo largo de mi vida. ¿Quién soy? Soy una niña llamada Luciana Ojeda Ariza, del grado 3º-1 del Colegio de Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe. Mis dos materias favoritas son English y Science. ¿Qué quiero lograr? En mi área personal quiero seguir practicando mis dos deportes favoritos que son baile de hip hop y basquetbol. Ya que yo he soñado ser una gran bailarina de hip hop y una gran basquetbolista. En mi área familiar quiero viajar con mi familia y estar siempre reunida. En mi área estudiantil quiero ser una gran estudiante bilingüe porque ser bilingüe es un superpoder. ¿Cómo me veo como empresaria? Yo quiero tener una marca de ropa deportiva reconocida a nivel nacional. Muchas gracias.